Hola, soy Blas Pairi y en este vídeo vamos a ver el concepto y los métodos del análisis diacrónico. En este caso, el análisis diacrónico del sonido, es decir, de algo que evoluciona en el tiempo. Entonces, para eso debemos conger en una escena un concepto o un elemento de sonido que evoluciona en el tiempo. Por ejemplo, si tenemos una música que permanece idéntica en una escena, puede ser muy interesante de por sí, pero no se puede hacer un análisis diacrónico. Y lo que es importante es centrarse en ese concepto, eliminando los elementos que no son relevantes. Por ejemplo, a lo mejor ocurre sonido, hay un sonido ambiente, hay otros elementos. Si no son relevantes para el concepto que evoluciona en el tiempo, es importante no analizarlos. Y lo ideal sería poder encontrar un título significativo que indique precisamente que estamos analizando un concepto y no simplemente el sonido de una escena. Entonces, vamos a coger Logic y ScreenFlow, pero se puede hacer con cualquier programa que muestre el sonido y que pueda editar imagen y sonido. Aquí voy a utilizar una serie de televisión llamada Watchmen y la tengo abierta en Logic. Entonces, lo primero es crear una nueva alternativa de proyecto para hacer el análisis diacrónico. En esta nueva alternativa, por un lado, vamos a hacer que el sonido venga directamente del vídeo. Entonces, en ajustes del proyecto vídeo, desactivamos silenciar, es decir, el sonido debe venir del vídeo. Y por otro lado, vamos a coger las diferentes pistas y vamos a hacer que no tengan una salida de audio, con lo cual vamos a oír únicamente el sonido directo del vídeo. Y las modificaciones que hagamos en la imagen, en la sesión, se van a ver visualmente, pero no se van a percibir auditivamente, que es lo importante. En esta nueva alternativa, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, eliminar lo que no es relevante. Estas pistas no aportan nada al análisis diacrónico. Aparece la música, le dan un golpe y desaparece la música, que es interrumpida. Entonces, vamos a coger únicamente esa porción y los elementos que nos permiten analizar. Una vez que tenemos todo cortado, primero podemos cambiar el color. Alt-C nos abre la paleta de color y, por ejemplo, aquí el golpe le podemos poner un color vivo. La música, le ponemos este color, etc. Y otra cosa va a ser nombrar de manera significativa los elementos. Y también conviene ajustar los parámetros de visualización, por ejemplo, para tener la máxima visualización en la forma de onda. Y al mismo tiempo, podemos reducir el tamaño de las pistas para tener algo que no sea muy ancho, porque no nos interesa. Y al mismo tiempo, también vamos a aumentar el zoom horizontal para que sea lo máximo posible. Y ya puestos, también vamos a aumentar el vídeo para que cuando lo captemos, se pierda poca resolución. Y una vez que tenemos todo ajustado al máximo, vamos a lanzar la grabación con ScreenFlow, que en mi caso ya la tengo lanzada. Bien, y una vez que tenemos la grabación hecha en ScreenFlow, vamos a retrabajarla para añadir toda la información. Va a depender de la versión de ScreenFlow, pero básicamente tenemos una grabación de pantalla y, si no es el caso, vamos a clicar derecho y separar el audio. Y lo que vamos a hacer es duplicar la grabación de pantalla. Entonces, comando C, comando V y alineamos las dos grabaciones de pantalla. Y una vez que tenemos las dos pistas, bueno, aquí podemos desactivarla de abajo. Entonces, selecciono una de las grabaciones de pantalla, la que está visible, y cuando le doy a la tecla Alt o Opción, aquí puedo recortar la grabación de pantalla. y voy a dejar únicamente la pista de audio. Activo la otra y hago lo mismo. Alt, me acerco al borde y selecciono solamente el vídeo. Vamos a ajustarlas. El audio lo ponemos siempre abajo, el vídeo arriba y podemos aumentarlo. Y va a ser importante ahora poner los letreros que nos informen de lo que es relevante. Dependiendo de las versiones, van a tener una opción u otra, pero están aquí en la letra T. Añadimos un texto cuando la música empieza. Para ver mejor lo que estamos haciendo y la relación, vamos a utilizar el fondo del texto, vamos a pinchar en color y aquí en la pipeta vamos a coger el mismo color que teníamos en esta parte. Podemos naturalmente modificar el tamaño de la letra, la fuente. Y al mismo tiempo que indicamos los inicios de música, los puntos fuertes, vamos a poner otro texto para poner comentarios sobre cuál es la función. Luego podemos copiar y pegar e ir indicando los puntos relevantes. Y aquí, por ejemplo, para el golpe y la interrupción vamos a hacer lo mismo. Cambiamos el color. Y como decía, es ideal poner un título significativo y indicar el nombre del autor. Y también podemos poner, por ejemplo, fundidos. Podemos ir a clip, añadir transición de fin y si necesario, poner alguna transición de inicio. Y ya tenemos nuestro análisis. Y ahora estás teniendo malditos. Las personas cambian, Adrienne. Al menos algunos de nosotros. ¿Quién crees que tú eres a la juventud sobre mí? I saved mankind. Again. And you have the audacity to... That guy talks too much. He surely fucking does. Una vez que tenemos el inicio y el fin decididos, con la letra I marcamos el inicio y con la letra O el final y podemos exportar el vídeo con comando E o exportar rango seleccionado. Y es importante que tengamos una exportación a más de 12 kilobits por segundo porque luego cuando lo subamos a YouTube o a cualquier servidor de media lo va a volver a comprimir. Entonces es mejor tener un nivel alto. Y también es importante mantener una resolución alta, en este caso 4K. Y ya tenemos nuestro análisis diacrónico. Gracias. Gracias. Gracias.